Mirka, ¿cuántos años llevas aquí ya? ¿Cuánto? ¿Tú has visto cómo ha cambiado a ir de evolución en este colegio? Porque es muchos años que ya. A ver, tengo 8 años en este colegio. Y se ha cambiado porque, o sea, antes solo era para 5 niños, o sea, para mujeres. Era solo en la mañana y para la tarde para otro colegio también. Y para la cultura. Entonces, ya unieron y creció. Y hablando claro, en su camino ahora ya hay bachillerato. ¿Y es el primer año que se ha cambiado? ¿Y te gusta a ti cómo los profesores nos dan las clases, así? Para mí hay algunos profesores que tienen en realidad un buen método para enseñarnos las materias. porque no es solo los estudiantes, sino también los hace que estudiantes, pero él nos hace, tratamos un poco de... Si no cambiamos los profesores, yo creo que deberían de cambiar su metodología porque ya estamos... ¿Cómo la verdad? Nosotros estamos hasta el siglo XXI, no es solo que educación es coger y dictar, sino también hay disponibilidad de estudiar. Y tú, si es que fuera, o sea, parte de la directiva del colegio, ¿tú qué cambiarías? Que también haya más a vosotros, también que esté me gustando en el colegio porque... Es el edificio azul. ¿Ya más viejo? Ajá, está muy curioso porque tiembla, sí, claro. Para mí los laboratorios, a ver, ya se equiparon laboratorio más. Y tanto. Por ejemplo, ellos dijeron que el gobierno ya no sabe el habla de competición, que es el estudio de la tecnología, pero hace falta de la... La novela que no hemos producido. O sea, ¿quisieras otra directora o siga la misma? No hagas bulla, oye. las propuestas que tiene para que la educación está cambiando para mí para ti para ti, para ti la nueva directora debería aplicar muchos pasteles sí, está bien que nos ponga menos y todo pero no sé si debería de dejarnos un poco y te parecen buenas las reglas que hace la licenciada por ejemplo, no salir un ratito más que sea respirar en el balcón y todo eso por ejemplo, eso debería de pedirnos un poco, por ejemplo el anterior licenciador y ahora ya se da cuenta cómo estamos nosotros hay algunas clases que se han de gran esperanza